otra vez pero ya no dio autorización para grabar muy bien sí estamos en eso ahorita ahorita debe salir ¿qué es lo que se hace? ¿qué cosa es ahora? ya ya pero ¿dónde está el otro? no aparece todavía en YouTube qué problema hoy día si se ha complicado bastante la no está grabando porque se andría acá arriba claro voy a dejar de compartir pantalla para ver sí pues a ver estamos en YouTube ajá sí efectivamente ya estamos en en YouTube pero no se se ve lo que pasa es que la imagen se ve no se ve así como es el color que salía antes de todas maneras se vamos a vamos a grabar en la nube también por si acaso listo ahora sí ya podemos empezar muy bien buenas noches a todos estamos por iniciar nuestro taller para ponentes gerontológicos el día de hoy vamos a a exponer un poco algunos temas básicos fundamentales pero básicamente vamos a conversar con las personas que participan en el taller porque acá también la idea es principalmente la aplicación ¿no? entonces pero de todas maneras es importante que algunos algunos conceptos queden claros ¿no? entonces ahorita vamos al tema en el que aparezca la pantalla ya se ve la pantalla o sí o ya se ve ¿no? sí muy bien ahora sí toda conferencia tiene siempre que tener un punto de partida y eso es básicamente los conceptos ¿no? entonces es las definiciones los marcos teóricos o sea también la cuestión del contexto en el cual se van a dar a conocer hechos por ejemplo si vas a dar a conocer una experiencia tiene que haber ciertas premisas ¿no? algo que lo sustenta en ese caso entonces y otra cosa más importante también que si hacemos afirmaciones las afirmaciones también se sustentan como ustedes pueden notar por ejemplo cuando algunas personas dicen la el envejecimiento comienza desde que nacemos dicen ¿no? pero no pero no dicen ¿por qué? ¿no? entonces eso es un ejemplo yo digo las afirmaciones siempre se sustentan entonces por ejemplo si tú afirmas algo esto es porque ¿no? por este motivo ¿no? ¿correcto? eso es importante de acuerdo al marco claro contrastar por ejemplo una de las cosas importantes acá es plantear a veces también es bueno plantear interrogantes o sea decir a las personas por ejemplo decirle ¿qué les parece esto? ¿no les parece que esto está mal? o algo así o que está o de repente podríamos ir en este en esta dirección entonces tú contrastas enfoque es decir pones dices acá por ejemplo miren lo que dicen ¿no? tales personas o tales grupos y miren lo que dicen estos otros ¿te das cuenta? entonces estás contrastando diferentes enfoques acá ya comienza lo que es el análisis planteas interrogantes también no todas las interrogantes pueden ser absueltas porque también hay problemas hay cosas que recién están en proceso entonces tú puedes decir sería interesante que se pueda realizar tal o cual cosa pero que todavía no está ¿no es cierto? entonces no todas las interrogantes van a poder ser absueltas pero sin embargo también es también es valioso generar más preguntas es decir que que uno se ponga en una situación en la que diga por ejemplo que esta persona esta persona tiene una opinión diferente y nosotros tenemos que saber contrastarla ¿no? esto genera necesidad de nuevos planteamientos también es decir por ejemplo si tú ves que hay algo que está mal hecho y es una cosa que se puede notar a través de la comunicación de los contenidos que ustedes pueden ver entonces tú planteas algo tú dices ¿sabes qué? yo estoy observando vamos a hacer un ejemplo yo estoy observando que muchos están utilizando estereotipos en las imágenes de las personas mayores ¿no? por ejemplo entonces tú planteas la necesidad de que se de que eso se adecue a la realidad de las personas mayores y no tengamos que expresar estereotipos algo así entonces ese es un planteamiento ¿verdad? hay que decir ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? ¿no es cierto? ¿qué podemos hacer entre ese caso? ahora si tú presentas hechos por ejemplo de cosas que han sucedido son hechos informativos un hecho que sea puramente informativo no se convierte en lo que se llamaría una ¿cómo podemos decir? un conocimiento verdadero ¿no? para que para que los hechos te den un verdadero conocimiento requieren de un contexto explicarse dentro de un contexto determinado es como cuando los periodistas ponen una noticia y simplemente te dicen que a alguien lo atropellaron y nada más y no te dicen nada más ¿no? no te dan el contexto de cómo fue no te explica la situación que ocurrió si la persona mayor fue atendida o no atendida nada ¿a dónde fue atendida? hechos como este tipo de comunicación no nos sirve para ninguna conclusión ¿no? no tiene contexto no tiene nada por ejemplo si esta información simple fuera que dijeran que mal este malos conductores ¿no? y que tiene que ver mucho con la con la con la policía con con tantas cosas uy caramba que hay un problemita con esto de nuevo a ver un ratito ya ya listo entonces que tenemos que ver este hecho puede ser interpretado de varias formas ¿no es cierto? ¿por qué? porque quien tú sabes que la mirada de cada uno no es igual a las personas que tienen prejuicios las personas que tienen otras ideas lo van a interpretar de otra manera entonces pero tú tienes que llevar las cosas por el lado adecuado ¿no es cierto? entonces tienes que tener crítica tiene que haber crítica en ese caso es decir ¿sabes qué? ¿por qué a las personas mayores las están digamos poniendo como si fueran personas que son los prototipos de la enfermedad ¿no es cierto? que todo es vulnerabilidad y todo lo demás entonces tú rechazas eso presentando más bien una imagen adecuada ¿no es cierto? donde sabemos que hay personas mayores que sí son vulnerables que tienen mala salud pero también hay de las otras ¿no? entonces evitamos el edadismo entonces por eso hay una cuestión muy interesante que dice también Carl Lewin dice una buena teoría es lo mejor para una buena práctica es decir la teoría y la práctica no son cosas que están separadas tienen que ir juntas es decir si tú tienes un buen conocimiento teórico de las cosas también vas a poder saber aplicar aplicarlo y esas ideas básicas son las que se tienen que llevar a la práctica entonces eso es importante ¿no? entonces hasta ahí lo importante que vamos a vamos a iniciar ahorita está tratando el contexto claro los contextos en que va a desarrollar y tu tema que tú vas a desarrollar tiene que tener una base de inicio ¿no? un punto de partida un punto de partida que viene a ser como una introducción al tema entonces llevar al análisis lo que se deriva del concepto y sus implicancias dice acá es decir tú tienes conceptos y de esos conceptos tú lo vas a aplicar a lo que tú vas a hacer o tu proyecto o lo que estás denunciando o lo que estás expresando ¿no es cierto? y tú vas a derivar de ese concepto las implicancias positivas o negativas ya pues acá dice una visión holística de la gerontología necesaria para todos de hecho nosotros aunque nosotros fuéramos un psicogerontólogo o un gerontólogo social igual también tenemos que entender que la parte biológica no quiere decir que nos vamos a especializar en la parte biológica pero sí tenemos que tener bien claro que los tres aspectos fundamentales de la gerontología siempre están unidos eso es lo que se llama una visión holística entender todo el conjunto esa es la visión que tiene que tener un gerontólogo esa es la diferencia por ejemplo con un profesional de la salud que no es gerontólogo ¿no? entonces ellos ven simplemente una parte ven solamente la enfermedad la salud el tratamiento pero no lo ven a él a la persona en su integridad entonces la gerontología ve a la persona en su integridad plenamente en todos sus aspectos biológicos psicosociales después hay que saber distinguir también una cosa también este es algo complejo también porque hoy día como nos saturan hay muchísima información hoy día en las redes sociales y en todas partes ¿no? y a veces algunas cosas hay que saber distinguir qué cosa es lo que es ciencia y lo que es ideología lo que es ciencia es algo que se puede comprobar de manera fehaciente ¿no? se puede se puede comprobar fehacientemente ideología es simplemente una son ideas de conjunto que se pueden que se como tendencias ¿no? de lo que se quiere hacer pero lo que es ciencia en sí son hechos concretos son cosas que se pueden comprobar esa es la diferencia ideología es la forma de pensar de una comunidad de una sociedad y que tiene una serie de creencias que también puede estar contaminada de prejuicios por eso la evidencia científica siempre va a ser importante para nosotros justamente para para distinguirlo claramente de lo que es ideología entonces cuando hagamos nosotros nuestra exposición debemos hacer claro que nos estamos basando en cosas bien bien sustentables que tienen una base científica una base sólida y no simplemente en un conjunto de ideas ¿no? edadismo por falta de especificidad este es un problema también muy común el día de hoy es decir la generalización de la persona mayor es decir la cuestión de la especificidad tiene que ver por ejemplo con el hecho de que las personas mayores son diferentes y hay diferentes tipos de personas mayores algunas de ellas totalmente autónomas autovalentes y otras que más bien si son al contrario son totalmente dependientes hay de todo ¿no es cierto? pero si tú estás hablando por ejemplo te expresas mal y dices yo tengo esto esta solución esto para las personas mayores cuando en realidad tú no me estás hablando de algo que sirve para todas las personas mayores sino solamente para algunas personas mayores con ciertas características entonces ¿qué estás haciendo tú? estás cayendo en el edadismo por generalización y en esto hay que tener mucho cuidado esa es una cosa muy común hoy en día que las personas mayores que se enferman que no sé qué entonces siempre hay que tener mucho cuidado en ser muy específicos cuando nos vamos a referir a algún tema concreto que se relaciona con las personas mayores siempre digamos las personas mayores que son autónomas y autovalentes obviamente no son dependientes ¿no? son totalmente libres de ni siquiera requieren una ayuda de ningún tipo en cambio otras personas sí pueden requerir algún tipo de ayuda el papel crucial del lenguaje empleado acá también es muy importante si tú vas a hacer una conferencia obviamente el lenguaje que emplees es importantísimo porque es la imagen es la imagen que tú misma estás poniendo digamos es tu imagen también es decir las palabras que tú emplees ahí te van a también a mostrar a ti te van a mostrar que que como realmente valoras tú a las personas mayores como ves el tema del abequecimiento lo van a decir por eso el lenguaje como dice ahí el papel crucial importantísimo que tener los términos ¿no? hoy en día llamamos personas mayores adultos y tampoco debemos tener nada de apropiación nada de mis adultos mayores que nuestros adultos mayores nada de eso las personas mayores las personas mayores es decir independientes ¿no? entonces el manejo de un lenguaje preciso y sin ambigüedad implica necesariamente que el lenguaje que vamos a utilizar nosotros en nuestras conferencias tiene que ser muy preciso simplemente no vamos a utilizar palabras que puedan confundir es decir las palabras que pueden confundir ¿cuáles son? los términos ambiguos ¿no es cierto? los términos ambiguos generan que una persona te pueda entender una cosa diferente a lo que tú quieres decir por no haber usado un término más preciso ¿no? entonces eso es algo también muy importante ahora cuando vamos 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 viendo cómo avanzamos bien hemos empezado con conceptualización y ahí viene la parte de analizar ¿no? estamos analizando esos conceptos y a través de ese análisis que estamos haciendo ¿no? vamos a reflexionar ¿no? sobre la realidad y vamos a dar a conocer cuál es nuestra reflexión y finalmente cuál será nuestra propuesta la reflexión como una consecuencia del análisis que tú has realizado ¿no es cierto? tú por ejemplo ella es una conocedora de tu zona vamos a poner un ejemplo de Sara ya Sara vive en una región determinada de Ujuy por ejemplo entonces ella puede tener un buen conocimiento de la zona y eso también es una ventaja para ella por ejemplo si ella quisiera digamos centrarse en eso para ella va a ser una gran ventaja porque conoce la zona incluso nos puede hablar de las características con mucho detalle de las personas mayores de la zona ¿no es cierto? por vivir ahí entonces otra vez no entra bueno entonces hay que distinguir también otra cosa que es muy importante los constructos sociales ¿no? vienen a ser algunas convenciones que se han establecido para en la realización muchas cosas de las políticas públicas pero hay una cuestión en el constructo social algunos lo consideran prácticamente como una como una ficción necesaria una especie de mentira conveniente mientras que tenemos que distinguirlo de las evidencias científicas es decir lo que ya está demostrado y que es fehaciente ¿por qué? porque está la prueba ¿no? está la comprobación en cambio por ejemplo hoy en día hay mucho ya comienzo el debate con el tema de la vejez por ejemplo la vejez hoy en día está en cuestión porque la gente dice ¿cómo es posible que una persona que tenga 65 años y que no haya tenido ninguna merma o cambio que marque una nueva etapa llamarle que él está en la vejez es un poco complicado en estos momentos es decir la realidad va cambiando es decir por eso es muy importante que nosotros tenemos que estar actualizados es decir mirar no solamente ver a nuestro alrededor ver la realidad esta realidad que la puedes ver también incluso en las propias redes sociales aunque haya muchos errores ahí también en las redes sociales pero hay una realidad palpable que las personas mayores están mucho más presentes y mucho más activos que eran antes entonces hay un cambio hay muchos paradigmas que se van a caer definitivamente entonces lo que nosotros tenemos que tener es que de hecho como yo voy a volver al tema de las interrogantes va a ser necesario plantear interrogantes como la que estábamos con con vanguardia y hemos conversado sobre eso realmente la vejez comienza a los 60 años por supuesto como constructo social pero pero podemos darle un contenido más científico a la vejez y y esa podría ser la evidencia por ejemplo de una edad biológica ¿no? entonces esos temas ya se están avanzando ¿no? y de hecho hay algunos gerontólogos como el gerontólogo Gabriel Llanguas de Fundación de la Caixa que expresó esos conceptos o sea ya definitivamente hay una tendencia muy fuerte a que los constructos sociales están comenzando a quebrarse ya ¿por qué? porque la nueva realidad ¿no? de las personas mayores de hoy es tan distinta se llega a los 60 años en otras en mucho mejor condición entonces ya nos presenta una situación compleja en lo que uno dice que esto es vejez uno tiene que plantearse nuevas nuevas cosas entonces por eso es importante estar actualizado es decir necesariamente entender de que hay muchas cosas que han cambiado y nosotros tenemos que estar al tanto de eso y eso tenemos que expresarlo también en nuestra conferencia dar a entender que nosotros estamos totalmente digamos actualizados ¿no? entonces tenemos que tener estrategias por ejemplo necesariamente yo pienso que toda toda conferencia de nivel académico tiene que tener una planificación siempre hay que preparar la improvisación no es nada concejable primeramente hay que tener una estrategia el público al que te vas a dirigir ¿no es cierto? ahora eso de las de la el público que te vas a dirigir también es una cosa que vamos a a ir con calma porque la gente muchas veces subestima al público ¿no? tú subestimas al público y quieres bajar el nivel pero no hay que hacerlo ahora vamos a aplicar eso entonces la estrategia y la planificación planificar la presentación siempre siempre básico fundamental el lenguaje correcto gerontológico que ya hemos estudiado entonces y no subestimar al público es decir por ejemplo me dicen esta conferencia la voy a dirigir a un grupo de estudiantes de profesionales de técnicos ¿correcto? haz tu presentación utiliza los términos adecuados pero ojo tampoco no se trata de expresar tecnicismo simplemente por el hecho de presentarlos no los tecnicismos solamente se usan cuando se necesita nada más alguna precisión nada más o sea es decir uno puede conceptualizar muy bien sin necesidad de tecnicismo hay formas de conceptualizar sin necesidad de tecnicismo y lo pueden y te pueden entender no solamente los profesionales incluso las personas mayores que cuidan a un evento entonces la cuestión es simplemente clarificar los conceptos hablar claro como se diría yo entonces ahora recursos e improvisación la palabra improvisación siempre suena mal tiene una disonancia ya para nosotros sin embargo hay situaciones complejas en las que requiere de nosotros una capacidad de improvisación ¿por qué? ¿por qué puede pasar esto? supongamos que se presenta un problema impensado ¿no? nuestra presentación se cae la tecnología falla ya no puedo subir entonces tenemos que tener esa mente por eso cuando uno va a preparar su conferencia uno debe pensar estar preparado ante las posibilidades que se den entonces dices si va a ocurrir esto ¿cómo reacciono yo? ¿qué pasa si ocurre tal cosa? tengo que estar preparado ante una dificultad entonces ese es el aspecto positivo de saber improvisar ojo porque en lo demás la improvisación es mala es mala cuando tú por ejemplo utilizas un lenguaje inadecuado ¿no? simplemente por decir entonces eso ahí no pero la improvisación que es cuando tú reaccionas de la manera la capacidad de improvisación cuando hay un problema que se ha presentado eso es genial esa es una capacidad más bien que uno tiene entonces esos son los recursos que uno tiene ahora la necesidad de los gestos cuando tú vas a una conferencia o tú quieres hacer una conferencia también es importante la parte gestual estamos hablando de del habla ¿no? el lenguaje correcto pero también lo gestual por ejemplo Sara va a hablar sobre la verdad de hecho de las personas mayores entonces ella va a enfatizar en algún momento dado pero es importante remarcar por ejemplo ¿no? que las personas mayores requieren una mejor atención en este aspecto ¿ven lo que estoy haciendo yo ahorita? entonces también hay una cuestión gestual las manos ¿no? nuestras ahora el énfasis eso es lo que se llama el énfasis por ejemplo vas a decir señores hasta eso no lo vas a decir tú pero pero yo te doy un ejemplo como 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 es el el énfasis ¿no? el énfasis señores ustedes son médicos geriatras y dicen que los médicos geriatras de por sí ya son gerontólogos entonces pedimos que ustedes adopten un lenguaje gerontológico adecuado como corresponde a su calidad de gerontólogo ¿te dan cuenta? ese es el énfasis ese es el énfasis ese énfasis justamente es en los momentos claves en la que tú necesitas ponerle un poco de emoción ¿no? y el público también se va a poner así ¿no? se va a participar el público entonces hay uso de ejemplos didácticos también también puedes emplear pequeños relatos por ejemplo le quieres contar una anécdota que ayuda a ilustrar lo que tú quieres decir y eso también es una forma de conceptualizar por ejemplo ante un público que no sea de nivel digamos académico ¿no? entonces tú lo puedes dar a entender con ejemplos ¿no? entonces esos ejemplos didácticos te van a ayudar como pequeños relatos yo conozco una señora tal hizo tal cosa y este es un ejemplo de cómo una persona puede ser así ¿te das cuenta? entonces ahora con respecto a los tecnicismos yo les voy a decir una cosa que para mí está bastante claro yo creo que los conceptos pueden ser explicados de una manera sencilla no necesariamente tienes que aplicar tecnicismos a diestra y siniestra y eso estoy yo estoy en total desacuerdo con eso yo creo que la necesidad también de ser didácticos nos lleva a no ser no usar el tecnicismo digamos en vano si nosotros podemos explicarnos claramente y de manera precisa limpia como se dice no necesitamos estar a cada rato recurriendo a ciertos tecnicismos y que más bien podrían trabar un poco la agilidad de la presentación entonces el uso de ejemplos para clarificar un tema complejo por ejemplo si tú abordas una temática que puede ser complicada a veces el uso de ejemplos es importante ahí donde tú puedes sacar el ejemplo es decir allá este tema es complicadísimo miren ahora les voy a poner un ejemplo dices tú no la señora fulana de tal tiene tal tiene esta situación y se ha realizado con ella determinada otra también no es cierto entonces son uso de ejemplos para clarificar los temas complejos esta esta presentación ustedes la van a tener hablar pausado pero no demasiado claro entonces nuestro hablar que es importante no es cierto nuestro hablar nuestro hablar obviamente tiene que hacer las pausas tiene que hacer los los énfasis todo eso pero no demasiado pausado ni tampoco muy rápido porque muy rápido tampoco la gente no te atiende bien la gente te pierde se pierde la gente si tu voz es muy apagada un tono muy apagado también o sea es decir tú puedes tener ideas brillantes pero no las sacas adelante porque porque te falta esa expresión clara limpia no precisa que hace que la gente te mide con una atención así tremenda es así entonces una pronunciación muy marcada esto se les enseñaba a las personas que como se llama que estudiaban locución no a los locutores siempre yo también he seguido ese curso de locución nos decían siempre claro lean exageradamente ahorita las voy a aplicar y hagan este ejercicio se van a dar cuenta como la voz de uno se pone fuerte sin que tú sin que tú grites nada mira voy a dar un ejemplo uso de ejemplos para clarificar un tema complejo hablar pausado pero no demasiado la voz limpia y clara ¿viste la diferencia? ¿ah? esa es la diferencia ¿ves? ¿y por qué es que suena? porque yo estoy masticando como se dice ¿no? o sea está ahí pronunciando más detalladamente la palabra y esta forma de hablar te genera que la gente te atienda y te atienda ok créeme tú puedes hablar cualquier cosa y la gente va a voltear a escuchar o sea es una técnica ya de de conferencista entonces y como ya hemos hablado también del tema gestual a veces una persona muy varada o sea muy así que se queda parece que está inmóvil tampoco genera atención entonces la cosa es generar atención hablar bien los conceptos expresar bien los conceptos ya hemos hablado con eso primero ¿no? analizar reflexionar ¿no? y finalmente vamos a dar las conclusiones del caso una pronunciación muy marcada que genera mucha tensión ya les he dado el ejemplo ahora para finalmente este tema del uso de redes sociales que también les voy a dar como y ahora si ya vamos a comenzar ya a hacer un poco práctico la cosa este yo voy a recomendar siempre la red social LinkedIn porque es la que está más estructurada para los para los todos los profesionales técnicos y profesionales están con LinkedIn porque tienen una estructura que está diseñada perfectamente para eso en cambio Facebook es muy bueno porque tiene muchísimo público ¿no? muchísima gente nos ve pero por otro lado LinkedIn te conecta un tipo de profesional y personas muy importantes y de hecho están llegando a la central personas muy importantes desde LinkedIn eso hay que considerarlo entonces ahorita dejamos de compartir para entrar ya al diálogo ¿no es cierto? aquí ya a ver ¿no es cierto? 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 Gracias. 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 Estamos de vuelta. Ay, ay, ay. Ya se fue mi fondo. Ya se fue mi fondo. No sé qué le ha pasado con esto. Bueno, pero la cosa es que ya estamos comunicados. Pues es lo más importante. La red está demasiado débil. Eso es lo que está pasando. Ahorita. No sé por qué. Y ahí listo. Bien. Ya estábamos viendo entonces que nos gustaría que a uno de ustedes aborde algún tema cortito nomás. De unos minutos. Vamos a poner un ejemplo de un inicio. Por ejemplo, él la podía empezar, ¿no? O sea, del inicio de un tema, ¿no? Por ejemplo, tú vas a empezar tu conferencia sobre un tema determinado. Y entonces empezamos la práctica. ¿Qué dice Zelda? A ver. Lo intentaremos. O sea, el inicio siempre es importante. Los conceptos, el tema del contexto, todo eso, son el inicio. A ver, vamos a ver. Si no tienes el tema todavía, seguimos conversando. Entonces, este... Luigi, ¿tú te refieres a cómo esto, iniciar la ponencia, algo así? El inicio, exactamente. El inicio de una ponencia. Elige un tema y inicia. Yo también voy a hacer un ejemplo sencillo de dos minutos también así. Para que más o menos me sigan. Ya. Por ejemplo, si quiero hablar de un tema que tiene que ver con psicológico, cualquier tema. A ver, por ejemplo, yo podría que, como práctica, algo pequeñito sobre estimulación cognitiva. ¿Sería estimulación cognitiva en las personas mayores o...? Estimulación cognitiva allá en personas mayores. Claro, claro. Ahí te escuchamos, te escuchamos. A ver. Bien. Buenas noches. Hoy, este... Perdón, perdón, de nuevo, de nuevo. Claro. No hay problema, estamos en práctica. Presidente, esta noche nos toca presentar el tema sobre estimulación cognitiva en los adultos mayores. Soy el de Alabajos e iniciamos la exposición. Bien. El hecho de que el cerebro, por ejemplo, puede responder positivamente al entrenamiento justifica la elaboración de programas de estimulación cognitiva. Siendo su objetivo, ¿no? Mantener y o aumentar el rendimiento del cerebro. De igual manera, es buscar estrategias para enlentecer y compensar las fallas normales de atención y de memoria. ¿Qué importancia tiene? La importancia radica en que se ha observado que con la edad se debilitan algunos sentidos, como la vista, la audición, la sensibilidad táctil, la rapidez en el aprendizaje y en la reacción. También en la atención y la retención de nombres. Y muchas veces también en las funciones ejecutivas. Sin embargo, son funciones que si se pueden mantener bien entrenadas a través de la continua ejercitación, va a ser saludable para la persona mayor, puesto que va a poder mantener la funcionalidad física y mental. Que es necesaria para su buen desenvolvimiento. Ahora, la finalidad de poder mejorar la calidad de vida y promover un desempeño autónomo tiene que ver mucho con la estimulación cognitiva, ¿no? En los adultos mayores. Es necesario realizar actividades que tienen por objeto mejorar este funcionamiento. Mejorar el funcionamiento cognitivo e intelectual. ¿No? Está compuesto por, acá voy a mencionar, con, está compuesto con las siguientes funciones. La atención, uno, la atención, dos, la concentración, tres, la memoria, cuatro, el lenguaje, cinco, el razonamiento y seis, las praxias. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Y por qué? Porque esto afectaría directamente al funcionamiento cotidiano de la persona mayor, ¿no? Afectaría la conducta y el estado de ánimo de los adultos mayores sanos o con demencia leve, moderada o incluso con demencia severa. ¿Hasta ahí está bien, Luis? Está bien. Bueno, claro, ahora, yo, la única observación sería que, que tal vez ha sido muy directa para, para entrar. Me parece que ha podido hacer una pequeña entrada, como diciendo, si bien es cierto, la mayoría de personas mayores están en un, este, en un estado, digamos, este, está, no normal, ¿no es cierto? Pero también hay que reconocer que hay un grupo de personas mayores que tienen deterioro cognitivo y para ello se necesita también una estimulación cognitiva. Ahora, yo sé que la estimulación cognitiva en sí no es un tema tampoco que sea solamente terapéutico. Yo creo que es una cuestión de toda la vida. Por ejemplo, cuando tú lees, por ejemplo, cuando tú lees, ves una película que tiene un, que tienes que seguir un argumento y que tienes que atender, eso es estimulación cognitiva también, ¿no es cierto? Claro, nosotros la estimulación cognitiva la tenemos desde pequeños, porque precisamente esos, esos son estímulos que vienen ya desde, eso te faltó, ¿ves? Hubiera dicho, eso te faltó. Entonces, cuando, cuando hagas la próxima estimulación cognitiva, desde ahí vienen los estímulos que vamos recibiendo por medio de la placenta. Los estudios, lógico, las lecturas que hacemos, las cosas que observamos, a veces, es más, a veces ni siquiera leyendo, solamente quieres observar algo en detalle, una observación en detalle para conocer algo, también ya es una estimulación cognitiva. Por supuesto, esto es para explicar lo que son los procesos cognitivos, explicar de uno en uno, por ejemplo, qué es la percepción, qué es la atención, qué es la concentración, qué es la memoria, ¿no? En este caso, nada más algo chiquito, podríamos decir, por ejemplo, que la percepción viene a ser la función por la cual se reconocen, lo que decíamos, los estímulos del medio ambiente, de manera externa, ¿no? Y se realiza a través de los cinco sentidos, ¿no? La vista, la acción, el olfato, el tacto y el gusto. Y ellos nos, y estas, estas sensaciones, estos estímulos, mediante la percepción, nos van a permitir detectar qué sucede a mí alrededor, ¿no? O frente a mí. Porque en mi sentido me van a poner alerta para poder tomar atención a lo que yo percibo a mi lado, a mi costado, en mi delante, en mi tras, qué sé yo. O a lo lejos también con la audición, puede escuchar que donde mi vecino está en una fiesta porque escucho música, entonces, y a partir de esa manera, ¿no? Hasta ahí nomás, porque lo importante es la práctica, claro. Entonces, este, por ejemplo, si vamos a hablar, por ejemplo, hay entradas diferentes, ¿no? Por ejemplo, muchas entradas, puede ser. Por ejemplo, del envejecimiento en sí, entonces, hay muchas formas de entrar, ¿no? Entrar a un tema, a un tema que puede ser polémico incluso, por ejemplo, puedes decir, este, el envejecimiento es un tema extremadamente complejo y nos presenta todavía una serie de interrogantes por resolver. Se cayó. Luigi, Luigi, no sé si me permites interrumpirte un segundito. Cuando también nosotros sabemos que tenemos que tener claro la audiencia que vamos a tener, ¿verdad? Claro. Porque imagínate, porque dentro de lo que son personas mayores hay que tener, hay que tener en cuenta el sexo, hay que tener en cuenta las edades, hay que tener en cuenta también el nivel educativo, ¿no? Hay que tener en cuenta, digamos, el entorno también donde vamos a la organización que vamos a hacer, la procedencia de las personas mayores a las que tú vas a exponer o qué profesiones tienen. En caso, por ejemplo, que sean personas mayores con un nivel educativo de repente primario, secundaria, nosotros bien como profesionales, si bien tenemos términos que son necesarios usarlos dentro de la gerontología o dentro de nuestro tema a exponer, yo pienso que cuando vamos a hacer una exposición no podemos hablar después a ellos con términos que de repente desconocen. Entonces tendríamos que usar, como dicen, como dicen algunos, esto, no te entiendo. ¿Me puedes hablar en cristiano? O sea, quiere que no te entiendan. Por ejemplo, tú le dices, las personas mayores que descuidan su salud pueden presentar esto, febrilidad, pueden presentar cefalea o una hipoacusia. Entonces todos se quedan ahí. ¿Qué es eso? Entonces nosotros no podemos entrar de esa manera. Tenemos que decir, presentan, pueden presentar fiebre, pueden presentar dolor de cabeza porque cefalea es dolor de cabeza o hipoacusia. Puede ser, no, esto, una baja audición bilateral, unilateral, entonces no van a entender. Entonces pueden presentar baja audición en el oído izquierdo o en el oído derecho o en ambos oídos. Entonces tenemos que buscar la forma nosotros de llegar de manera efectiva hacia nuestro inlocutor, hacia el interlocutor o al que nos escucha, ¿verdad? Al receptor. Eso también debemos tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, algunos conferencistas entran al escenario con una pregunta incluso. Entran con una pregunta. ¿Ustedes creen en esto? ¿Qué cosa creen ustedes sobre el envejecimiento? Entonces a la gente se pone así. ¿Qué? Uy, ahora es que se... ¿Te das cuenta? Entonces esas entradas a veces también tienen mucho que ver con la captar atención. Porque a veces yo veo que hay ponentes que tienen bastante conocimiento. Se ve que están muy documentados, pero no tienen una buena conexión con el público. O sea, la gente se duerme. Se duerme porque no le captan, o sea, no se conectan. O sea, uno tiene que buscar conectarse, como se dice. Que la gente te entienda y hasta cierto punto que le caigas bien también a la gente. Porque la gente también te hace la guerrita. Entonces, acá lo importante es que si nosotros seguimos el esquema... ¿Perdad? Que ahorita tenemos que ver ya lo de... A ver. ¿Sarita puede dar un ejemplo? Bueno, Sarita es la primera que llegó, así que ya debería... Y ya debe de hacer su práctica, Sarita. Hacer una... unos cinco minutos nomás de exposición. Puedes hacer una entrada, puedes hacer una conclusión. Lo que tú quieras. Abre tu micrófono, Sarita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como esto es una práctica, digamos, de la... Bueno, algo más, como se diría, un tema que es, por ejemplo, prevención de caídas en el adulto mayor, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, entonces podríamos hablar, bueno, en mi presentación. Muy buenas noches. Soy Sara Carrasco, técnica en genotología. Hoy vamos a realizar un conversatorio dentro de lo que es la prevención de caídas en el adulto mayor. Hay altos índices, según las estadísticas, de un 30% de las caídas que suceden en los hogares. Por lo tanto, aquí tenemos unos tips para que realicemos esta prevención, para evitar estas caídas. En los lugares, en los espacios del hogar, por ejemplo, espacio amplio, no dejar, como por ejemplo, cables alrededor del piso o que interfieran, digamos, en el transitar de la persona adulta mayor. Por ejemplo, las barreras, digamos, para que la persona pueda, como por ejemplo las escaleras, ¿no? Que tiene que haber iluminación, una, para que pueda agarrarse y pueda así la persona transitar, transitar cómodamente. En los espacios, digamos, de no haber macetas entre, en el espacio, digamos, de transitar, que no haber macetas, que no haya, como por ejemplo, si hay alfombras, las alfombras deben estar bien controladas, pegadas, y siempre estar observando para que no haya caídas. En los lugares, como el dormitorio, debe haber un espacio, debe haber un, una, una mesa, de donde la persona, de donde todos sus elementos estén al alcance de la persona. También en los baños, tener los barrales, y las cosas, este, previas, antes del baño, para evitar también caídas. No sé, ¿alguien habla? Ah, ya. Bueno, Sarita, bueno, este, acá, estamos tratando un tema, que es bastante amplio, hay que decir la verdad. ¿Por qué razón? Porque, si bien es cierto, la idea de que las personas mayores se tienden a caer en sí, o sea, como conjunto, no es, no es cierto, ¿no es cierto? Pero hay personas que sí tienen alguna condición que lo hace que sean propensos a caerse. Ahora, obviamente, como lo que tú me estás diciendo, con los obstáculos, sí, los obstáculos se pueden caer cualquiera, hasta un niño, un joven, cualquiera que está distraído, hay un obstáculo, se tropieza y se cae. Pero, si vamos a hablar, por ejemplo, de, de las caídas en las personas mayores, estas tienen causas múltiples, muy diversas, ¿no es cierto? Y como es un tema, eh, bastante amplio, porque hay que recordar, que, si bien es cierto, todas las personas se pueden caer por alguna circunstancia, eh, se considera que hay personas mayores que tienen un problema, eh, o ciertas patologías que los hace propensos a caerse. Entonces, esto debería quedar claro. O sea, en un principio, tú tendrías que hacer, por ejemplo, definir, por ejemplo, el tema, ¿no? Las personas mayores en conjunto, por ejemplo, puedes, puedes comentar así, las personas mayores en su conjunto, ¿no? Son una, eh, digamos, una masa heterogénea de personas diversas, ¿no? Diferentes, y, pero también, dentro de ellas, hay un grupo de personas mayores, que tienen ciertos problemas de locomoción, de equilibrio, incluso puede ser también deterioro, de cognitivo, de diverso tipo, que hace que sean propensos a caerse, por ejemplo. Entonces, es ahí, donde ya tú vas a hacer una distinción. O sea, vas a, primero, defines, primeramente, ¿no? El, el, el contexto, vas haciendo el contexto, donde se van dando las cosas, y de ahí vas a decir, las caídas, ¿por qué pueden ser? Por esto, por esto, y por esto. Entonces, vas enumerando las caídas, ¿no? ¿Por qué razones se dan? Esas caídas, y cómo se deberían prevenir, ¿no? Cómo se podrían evitar, qué deberíamos hacer para evitar que se, que se realicen esas caídas. Y el peligro, que, que eso, es, y aparte de eso, también llamar a la responsabilidad, ¿no? A la familia, por ejemplo, a la familia, o a la persona que, que asiste a la persona mayor, para que realmente, cumpla, con el rol, que le corresponde. Entonces, es ahí el punto. Entonces, cuando, por ejemplo, la vez pasada, yo cuando estuve con, con ustedes, también en una, en una conferencia, puse un ejemplo, como una persona pregunta, y dice, ¿por qué las personas mayores se caen? En realidad, esta es una pregunta mal formulada, porque en realidad, no se puede decir, que todas las personas mayores se caen, ¿no es cierto? Lo estás hablando, en general, entonces, tú deberías ahí especificar, por ejemplo, hay personas mayores, que tienden a caerse, por tal motivo, por tal motivo, tienen problemas de equilibrio, sistema nervioso, por lo que puede, pero hay, hay razones, por las cuales, estas personas, necesitan ayuda, necesitan compañía, ¿no? Entonces, ahí vas a entrar tú, con el tema, de las caídas, por ejemplo, ahí vas a, vas a hablar, pero siempre, debes empezar por el comienzo, ¿no es cierto? De que, primeramente, el contexto, en que se dan las caídas, ¿no? ¿Por qué, por qué se realizan, las caídas, en algunas personas mayores, con cierta frecuencia, o con una tendencia a caerse? Entonces, tú vas a analizar esa problemática, y después, tú vas a plantear una solución, ¿no? ¿Cuál es la solución, para que esto, no siga ocurriendo? Entonces, va a haber, un tipo de cuidado, de asistencia, que sea, efectiva, ¿no? O sea, esa persona, y tú vas a ir, a dar las ideas, y ahí vas a entrar tú, ¿ves? Dando las ideas, ahora, ahora entro, yo voy a salir a decir, ah, podemos hacer esto, podemos hacer el otro, caramba, es un temazo también, es un tema grande, claro, tú vas a decir, claro, las personas mayores, que tienden a caerse, es por tal, o cual patología, vas a ir, explicando, y de esa manera, nuestra forma de ver, no es idealista, ¿por qué? Porque no estamos, no estamos generalizando, estamos diciendo, que, cierto tipo de personas mayores, tienen esa propensión, a caerse, ahora, también hay otra cuestión, con la caída, que es, el, lo que puede ocurrir, con la caída, ¿no es cierto? Entonces, hay personas, las consecuencias, ¿no? Que puede tener la caída, ahí también es un tema, es un tema grande, por ejemplo, para desarrollarlo, en una gran conferencia, es buenísimo, este, este es un tema, que se aborda, tanto la salud, como también, en el, en el social, en lo social, y en la salud, también, se abarca completamente, ajá, ¿qué te pareció Sara? Ay, ¿qué opinas? Ay, ¿de qué opinas? Claro, así, entonces, ya sabes, cuando, tú tienes que, el tema, el tema, cuando tocas un tema amplio, es necesario que tengas una introducción, bien detallada, y sobre todo, aclarando, aclarando, ojo, las personas mayores, no se caen, de por sí, sino, por tales o cuales circunstancias, que puede tener una patología, o un accidente, a un accidente, le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Entonces, ahí aclarando las cosas, tendría que ser las cosas, algo muy bueno. Ahora, ¿qué te parece si, continuamos con, ahora vaya a tomar nota Sara, ya parece, si seguimos con Xiomara, Xiomara. Hola, buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Xiomara, ¿qué tal? Bien, gracias. Ensayo de Xiomara. Este, mira, yo no, no, yo, empecemos, pues, bueno, buenas, buenas tardes, o buenas noches, soy Xiomara Tribuye, tengo a mi cargo, el área de discapacidad, de la Municipalidad de Guatemala, y este, anteriormente, tuve a mi cargo, la oficina municipal, de personas mayores. Yo quiero hablar sobre los gobiernos locales, cómo los gobiernos locales influyen en el desarrollo de las personas mayores, cómo los gobiernos locales juegan un papel importante en la atención integral, cómo los gobiernos locales desde las oficinas municipales de personas mayores, pueden identificar, desde las alcaldías auxiliares, pueden identificar a las personas mayores en riesgo, y la atención de las personas mayores, tienen que ver ellos, que se debe de abordar de manera integral, primero la participación social y ciudadana de las personas mayores, cómo la población debe integrar, cómo las personas mayores pueden integrarse a los comités únicos de barrio que hay acá en la ciudad capital, en las coordinadoras locales de reducción de desastres, que son las colredes para cuando haya algunos siniestros, como desde las instancias religiosas nosotros propiciamos y motivamos la participación social de las personas mayores. Otra cuestión de la participación social de las personas mayores es dándoles a ellas voz y voto en la sociedad, y no anularlos. Luego, lo que es la salud, la salud integral. La salud mental es de bastante importancia. La salud, mira, como vemos que ya nuestro cuerpo ha cambiado, de que ya toda mi físico y como nos tienen los medios de comunicación, todas las películas y en todo que tenemos que ser jóvenes, guapos, bonitas, flacas, entonces esto viene a ser mella en la salud mental, que también del síndrome del nido vacío, cómo las personas mayores se enfrentan a esto, de que los hijos se van y se quedan. También la salud mental de las personas mayores, mira, es de bastante importancia. Cuando te jubilas y ya te vas a tu casa y qué vas a hacer. Cuando desde el trabajo también te hacen, no bullying, pero sí menosprecian tus capacidades por ser una persona mayor. Y luego también las personas que deciden quedarse solas y que en realidad para ellos es mella, pero también motivar y estimular a la persona mayor que enfrenta con hidalguía su edad y que no tiene problema con decir, bueno, yo soy una persona mayor. Y luego la salud, la salud que tiene que tener varios componentes. La salud física, por ejemplo, las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión. Esto es algo que no, acá en Guatemala, las mujeres solo hay dos programas a nivel de salud, materno infantil y salud reproductiva. ¿Qué hay de las personas mayores, de las mujeres mayores y de los varones sus problemas de próstata? Esto es algo que debemos abordar. Y también la salud de rehabilitación, cuando ha sucedido un accidente cerebrovascular, también la rehabilitación por caídas, de lo que hablaba Sarita, y la rehabilitación también física. Esto es algo que tenemos que abordar. Y por último, el desarrollo productivo. ¿Cómo los gobiernos locales motivan a las personas mayores a poder seguir en un trabajo? Y algunas se van los hijos o el cónyuge fallece y ya ella o él se tienen que enfrentar a ganarse la vida, ¿verdad? ¿Cómo los gobiernos locales pueden tener una oficina municipal de discapacidad y de personas mayores o separarlas, ¿verdad? Porque desde los gobiernos locales también decir que discapacidad no es lo mismo que personas mayores y que las personas mayores no representan discapacidad meramente, ¿verdad? Que algunas van a presentar, no todas. Yo, por ejemplo, mi abuela paterna, ella falleció de un infarto, pero era más sana que yo. Y ella andaba bailando y haciendo todas sus cosas, viajaba y qué envidia. Yo quisiera ser igual que la abuela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los gobiernos locales pueden velar para que los tratados y convenios nacionales, las leyes nacionales y los convenios internacionales se cumplan, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los gobiernos locales, que es donde yo me desenvuelvo, jugamos un papel importante para el desarrollo de las personas mayores. Y cómo nosotros, desde el municipio, incentivar y motivar a otros municipios para que ellos hagan su diagnóstico, su estudio actuarial de las personas mayores, y que, les digo, la ciudad capital de Guatemala no va a enfrentar y va a manejar a las personas mayores como lo va a manejar Escuintla, que es un departamento, ¿verdad? Como lo maneja la antigua Guatemala, tenemos que saber que incluso hasta dentro de los mismos municipios son realidades diferentes. y entonces la conclusión sería de que dentro de los gobiernos locales hacer alianzas estratégicas con todas las instancias del gobierno central, con los ministerios que pueden trabajar de la mano para hacer una buena planificación, y también desde ahí no solo a las personas mayores, sino también motivar y estimular la formación y capacitación de personal adecuado para poder atender a las personas mayores, ¿verdad? Y yo hasta ahí lo dejaría. Bien. El tema es interesante, ya, pero lo que pasa es que es también muy amplio, ¿no? Primeramente yo comenzaría dando a entender, por ejemplo, el entorno, o sea, el contexto, el entorno, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy en la provincia de Guatemala, por ejemplo, donde son tantas personas mayores y, bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de la aplicación de algunos conceptos gerontológicos y la necesidad de una formación gerontológica dentro del personal de estas instituciones que no están cumpliendo de repente, si tú puedes decir que estás reclamando que no están cumpliendo con estas condiciones que deberían ser. Entonces, a continuación, tú podrías decir señalar, por ejemplo, ¿no? No se cumple con la debida atención, en la motivación. Con la ley, con una serie de tratados internacionales. Entonces, lo que te falta ahí es ordenar un poquito las ideas, nada más. Y acuérdate que estamos en esta y o... Tú arrancas con el tema, yo te voy a decir cómo es. Mira, tú arrancas con el tema de... tú eres la estudiosa de la realidad de tu país, ¿no es cierto? Yo estoy en Guatemala. Guatemala es esto, presenta brevemente, rápidamente, esta es la realidad de Guatemala, tenemos muchos mayores, y nuestra... y dentro de esta... vas a ir a enfocar ahí las necesidades que se dan, la falta de aplicación de repente de las políticas públicas, porque las políticas públicas de repente no se están no se están aplicando realmente, entonces ahí tú tienes que ir porque si tú en alguna parte de tu exposición te vas hacia un lado y hacia otro, mantén una misma dirección, o sea, enfoca, te enfoca así, mira, yo te voy a decir, yo te voy a dar la abuela, la señal, tú de frente ataca la parte institucional, tú vas a referirte a la parte institucional, vas a referirte, por ejemplo, a la gerontología en Guatemala en general, la visión gerontológica de que hay en el Estado, o sea, en Guatemala en general, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, una vez ya poniendo el contexto, comienzas a enumerar las diversas, digamos, este, deficiencias o necesidades que se vienen dando, ¿no es cierto? Ahí lo vas a ir enumerando, lo vas a ir enumerando y luego de esto, tú vas a hacer un análisis sobre qué es que lo que tú propones, qué es lo que tú observas y qué se debería hacer y para tal caso, tú tienes que elaborar finalmente tu, la manera de ver cómo se puede hacer una propuesta, ¿no? ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Cuál sería la...? Mire, como yo lo lo estructuré acá, era primero como te capté la presentación personal, luego la problemática enfrentada, luego el desarrollo del tema y por último las propuestas y luego tirar un espacio de conclusiones... es un tema grandazo, es un tema enorme, es un tema enorme, yo te digo que empiezas así, o sea, en ese tema, primeramente cuando la idea es que tú definas bien la cuestión, o sea, lo que vas a tratar, ¿no? En la primera parte, dejar bien definida la primera parte y de ahí a viene lo que es la observación tuya, o sea, la vas, vas a ir analizando cuál es la realidad de lo que está pasando acá y poco a poco vas a ir abordando esta realidad, analizándola de esa forma y finalmente vas a tener una conclusión, vas a decir necesitamos, ¿qué necesitamos en Guatemala y de repente en otros países latinoamericanos? Porque tú sabes que también incluso puedes empezar con un contexto latinoamericano por último, ¿no? Guatemala es un país latinoamericano que comparte muchos problemas muy semejantes a los que tienen similares a otros países, ¿no? Entonces tú lo puedes contextualizar así también y te saldría una buena exposición, muy buena. Así que ya saben, acá tiene su asesor, su asesor para que para que estén entonces Ok, gracias. Porque siempre siempre tenemos que empezar con conceptualización. Primero, lo básico es la conceptualización. Son los conceptos, son los puntos de partida de donde entonces en este caso tú vas a analizar el estado de la situación de las personas mayores desde un punto de vista gerontológico en Guatemala. Eso es lo que tú vas a ver. Entonces, a partir de ahí tu mirada se va a enfocar en la atención que le están dando las instituciones y cómo se está atendiendo. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué se debería hacer? Ok. Tremenda conferencia. Una tremenda conferencia. Claro que sí, sale buenísimo. Así que el otro día me pasé una hora hablando de... Mira, el otro día estaba en el programa gerontológicos. Me pasaba de un tema a otro dos o tres horas. Yo estoy en constante entrenamiento también. Yo soy constante entrenamiento. todo el tiempo estoy en acción permanente. Pero bueno, sí, entonces ya saben, miren, entonces yo creo que acá todo está bien comprendido. La idea es entender que tenemos que iniciar siempre con conceptualización, marco teórico, contextos, contextos en que se dan las cosas y enfocarlos adecuadamente, ¿no? Desde un punto de vista gerontológico. Ok. Claro, desde el enfoque gerontológico que va también a desnudar los errores que se producen también, en el caso de lo que dice Xiomara, en las políticas públicas, de repente no se está aplicando a las políticas públicas, están fallando las autoridades en cumplir con su rol, todo eso se debe decir, pero hay que ir desgranando poquito a poco, una tras otra. Así, nada más. Gracias. Y el tema del que dijo Sarita también es un tema grande, es un tema muy grande, por lo que Sarita debería empezar digamos el tema hablando, por ejemplo, de que, si bien es cierto, las personas mayores en general, no se puede decir que las personas mayores en general se tiendan a caer, cualquier persona puede caerse, sin embargo, hay ciertas patologías o ciertos estados de la persona determinada que tú vas a decir que en que sí la persona tiende a caerse por ese motivo, entonces, este tipo de caídas, ¿cómo debe ser abordado o cómo deberíamos prever esas caídas? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿No es cierto? Entendiendo que la persona que uno asiste es una persona, es una persona ante todo, una persona mayor, antes que simplemente un paciente o una persona enferma, ¿no es cierto? Partamos de ahí, entonces, ese es el punto de vista gerontológico, el punto de vista gerontológico ve a la persona mayor como persona, la palabra persona es la clave acá de todo, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que todavía no asimilan esto, entonces ven a las personas mayores y los pacientes, ¿no? Los enfermitos, entonces, así no, entonces, eso es lo que se puede hacer, después vas a ir viendo, por ejemplo, vas a ir viendo cuáles son las causas que producen esas caídas y cómo hay que evitar el que pervenir, entonces, ahí tienes un tema enorme, muy bueno, así como también la estimulación cognitiva, como lo había dicho también Elda, Elda, es un tema muy amplio también, porque si bien es cierto, la estimulación cognitiva es algo que puede ser estar en todos nosotros desde el momento que leemos, desde el momento que estamos analizando cosas, estamos viendo una película con un argumento interesante, en fin, tantas cosas, incluso de visionar arte, ¿no? y observar las cosas, entonces, todo esto es una estimulación cognitiva, pero, si tú te quieres centrar en la persona mayor, la gente podrá decirte, entonces, la pregunta que te harían a ti, ¿por qué vas a hacer la estimulación cognitiva en las personas mayores si la gente puede ver películas, puede hacer, entonces, tú tienes ahí que explicar, ahí viene la interesante, pues, ¿no? En que él la tiene que explicar que, ¿por qué razón yo tengo que dar la importancia a la estimulación cognitiva? Porque muchas personas mayores tienen algún tipo de problema, puede ser un deterioro cognitivo leve, o simplemente un cierto nivel de envejecimiento cerebral que, bueno, a veces ya se pierden un poquito las habilidades de algo, pero, pero que no tiene necesariamente que ser demencia ni nada, ¿no? Entonces, ahí tú aclarando los puntos vas a llegar también a, aquí se han tocado tres temas bien interesantes, ¿no? La verdad que sí, la verdad, entonces, lo que tenemos que tener claro ya para, este, finalizar, es que empecemos siempre con conceptos, siempre, el concepto es el punto de partida de todo, entonces, todo, entonces, por ejemplo, desde ahí, estimulación cognitiva lo tiene que definir, para ver, definir la estimulación cognitiva, en el caso de lo que ha propuesto las caídas en las personas mayores, es un tema también, es un tema, y el otro tema, el que está refiriéndose, es la atención a las personas mayores, ¿no? La atención integral a las personas mayores en Guatemala, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo los gobiernos locales? Lo que yo te digo, tú vas a dar el contexto, claro, vas a explicar, por ejemplo, en Guatemala, se da esta realidad, entonces, vas armando el contexto en el que se va a desarrollar, ¿te das cuenta? Entonces, el enfoque gerontológico, tú debes decir que el enfoque gerontológico es absolutamente necesario dentro de los funcionarios y la gente, o sea, para dar ese conocimiento a la gente, lo que se necesita, esa es una realidad que nadie puede negar, o sea, vas a poner a funcionarios trabajando con temas de personas mayores cuando en realidad no tienen ni siquiera ninguna formación gerontológica, no, ¿no es cierto? Entonces, la formación y la personalización. ya sabemos, conceptualización. Segundo paso, el análisis de la situación, entonces, el análisis requiere que tú vayas contando las cosas, o vayas explicando esto es así, esto es acá, así. y finalmente es una reflexión que te da todo eso, ¿no? Ajá. Yo reflexiono y me doy cuenta, me doy cuenta y entonces la parte final es ya la propuesta, la propuesta, porque de tu análisis, de tu reflexión hay que ver una propuesta, es decir, ¿qué cosa tenemos que hacer en Guatemala? En Guatemala deberíamos hacer esto, 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 y de qué forma de repente también, puedes decir, ¿no? Podemos empezar por esta parte de algo y por la razón. la propuesta, la propuesta, ajá, para las autoridades. Claro. Sería como... Claro, la propuesta que tú vas a hacer, por ejemplo, de cambio, ¿no? Tú vas a sugerir cambios ahí, claro, y esa propuesta que tú vas a hacer está basada en tu análisis que es realizado. Así, igual también va a ser con todas las conferencias. Ahora, antes de despedirnos, tenemos que solamente mirar acá la cuestión de los lineamientos para ver cómo nosotros hemos llevado a cabo este tema. Sí, perdón, tú nos vas a enviar la presentación por WhatsApp. Pregunta. Ya, pero es un ladito que quiero, quiero, este, encontrarla, la tenía por aquí con Bernardo, la tenía la, la, lo que hemos, este, escrito para, ahí está Bernardo, acá tenía él ahí, no tenía cerca ir al lineamiento, acá están los lineamientos. Ya, entonces los lineamientos para las actividades académicas lo vamos a leer y para que ya ustedes con lo que hemos hablado van a ser bien, bien comprendidas. Primero, las actividades académicas de la Central Gerontológica Internacional deben contar con cuatro elementos básicos que no pueden faltar, conceptualización, análisis, reflexión y propuesta. El nivel adecuado para llegar a un público profesional, técnico y estudiantil avanzado, así como para todas las personas interesadas en temas gerontológicos, es decir, que podamos llegar a esos públicos, ¿no? Los temas deben ser, bueno, en este caso ya está hablando de la variedad de temas, los temas son, deben ser variados y no deben repetirse, salvo caso de un nuevo enfoque o información nueva, que lo justifique, ¿no es cierto? Por ejemplo, se hayan hablado del Alzheimer un montón y va a haber otra persona que quiere hablar del Alzheimer, ya tiene que decir otra cosa diferente, ¿no? No va a decir lo mismo. Entonces, buen manejo del tiempo de acuerdo a lo programado. Por ejemplo, si tu charla es corta, los 30 minutos, no vas a incluir excesiva información, sino más bien vas a tratar de explicar bien, ¿no? sustentar bien. Entonces, buen manejo del tiempo de acuerdo a lo programado, ateniéndose al tema central, ya que un exceso de información no contribuye si no encaja bien. Una vez he visto una conferencia de la Red 1 que me dejó muy aburrido porque demoraba, o sea, hablaba, o sea, el tema era demasiado grande para el espacio. Entonces, hablaba, 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 pero ya, la verdad que ya era excesivo. Entonces, el ponente deberá contar con el perfil adecuado para el tema de desarrollar, es decir, tener por lo menos una experiencia con los espectadores. Una ponencia no puede limitarse solamente a contar, ahí está, esto es muy importante, no podemos limitarnos a contar experiencias, necesitamos fundamentos, contextos, marcos, teorías. Es importante la introducción y la conclusión de un tema. Entonces, en el caso de la Red 2, la tarea será compartida las experiencias de trabajo bajo un esquema de moderador, o sea, del cual será alguno de los profesionales que ponga en contexto a los presentes y que guíe la interacción de los participantes, es decir, las personas que no son profesionales, por ejemplo, pueden participar en un intercambio de experiencias guiado por un profesional, ¿no? El profesional va a ir haciendo la moderación para que explicar un poquito qué significan estas experiencias en donde el moderador. Entonces, tratemos de compartir conocimientos nuevos y temas poco tratados, después, las participantes de las actividades académicas y eventos especiales enviarán su presentación con anticipación, en ese caso, por alguna contrariedad que pueda haber también, ¿no? Es importante para poder ser ponente también, bueno, es algo que que Cudiglob lo puso y me parece que está bien, o sea, es importante para poder ser ponente en las actividades, haber asistido por lo menos alguna vez a una actividad de la central y me parece bien, me parece bien. Nada más, entonces, eso sería todo, yo creo que ha sido, espero que todos, a todos haya quedado claro y que yo creo que todos los temas, además estamos acá para asesorar en cualquier momento, así que, en cualquier momento se comunican conmigo, listo, no hay problema. Gracias, Dios te lo pague. realmente les agradezco que hayan estado aquí y sobre todo que haber compartido esta información y yo sé que hay dos o tres que me han faltado porque eran seis nada más los que se inscribieron. Porque nos inscribimos, hay tres que no han venido, pero bueno, se la perdieron, pues. No, bueno, entonces. No estoy ni siquiera en mi casa, estoy en la casa de unos, porque si me voy para mi casa no llego, no llego a la, acá estoy en la casa de unos familiares cerca de la municipalidad.